La nueva realidad que vivimos debido a la pandemia del coronavirus nos ha obligado a cambiar temporalmente los estilos de vida y la forma de trabajo, interrumpiendo toda actividad donde nos podamos reunir para convivir y trabajar por lo que queremos. En la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en el municipio de Tepatitlán, debemos de seguir por la ruta del cuidado de nuestro entorno, como siempre iniciando desde nuestra casa, nuestro barrio y nuestra ciudad. En estos días de aislamiento social nos hemos dado cuenta de situaciones que están a nuestro alrededor y no prestábamos atención. Ahora la naturaleza nos manda un fuerte mensaje que nos invita a cambiar nuestra conducta nociva. Adultos y pequeños, todos podemos iniciar un cambio positivo revisando lo que consumimos para no desperdiciar, para reciclar y reutilizar, para que empresas y comercios desarrollen modelos más ecológicos y que desde el campo los alimentos estén más libres de agentes nocivos. El resultado será que tendremos personas más saludables y más responsables para el cuidado de la casa común que es el planeta. Debido a las medidas de prevención del virus, no podremos realizar eventos públicos en la semana tradicional del medio ambiente. Pero sí sacaremos provecho de las tecnologías para hacerte llegar información de cómo todos podemos desde casa iniciar con el cuidado del planeta, de su flora y de su fauna, de concientizar a los adultos y educar a los niños. Los invito para que juntos aprendamos nuevas formas de hacer comunidad, regresando al planeta algo bueno de lo mucho que nos ha dado y todo lo que le hemos arrebatado. Muchísimas gracias. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.